Bien, ya que tenemos esto vamos a unirlo, para eso voy a aprovechar algunos cuantos truquillos Entonces, primero voy a hacer un croquis sobre esta cara plana Vamos a hacer aquí el croquis nuevo Y lo que yo necesito es que esta figura, que voy a hacer la transición entre esto y lo otro Llegue hasta acá Pero como tengo lo que es esta cara separada de lo que es el origen O más bien separada de cualquier plano de referencia Es un poco complicado decirle que este llegue hasta esta cara Entonces, algo que podemos hacer, o un truquillo que podemos hacer es Convertir lo que es la cara al atravesar el plano en el que estamos trabajando Entonces, para que no se maríen mucho, bueno, vamos a poner Esta es la vista frontal Voy a seleccionar esta cara y le voy a decir en convertir entidades Pero no convertir directamente, porque viéndolo de frente, pues esta cara es un rectángulo de color azul, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a decir que haga una curva de intersección Entonces, lo que va a hacer aquí es que donde esta cara venga y atraviese el plano en el que estoy trabajando Que es, pues bueno, esta cara Entonces, donde se haga esa intersección virtual, allí Ahí va a poner una línea que es la representación de esta curva al atravesar este croquis Bien, ya que tengo esto, voy a empezar a hacer algunas líneas adicionales Voy a hacer un trazo más o menos de aquí hasta acá A la punta, algo más o menos por allí Algo por acá Y algo por acá Algo más o menos por el estilo Ahora, ya con esto tengo lo que es un área delimitada Esta línea que fue la intersección de la cara con el plano Lo que voy a hacer es que la voy a recortar tantito para que llegue a este aquí Y que no salga más allá de lo que es mi área Bueno, ya que tengo esto, voy a empezar a agregar algunas cuantas relaciones Vamos a decirle que estas dos líneas son iguales Vamos a empezar a dar algunas cotas Por ejemplo, lo que es este ancho Va a ser de los 3 milímetros Que incluso me lo puedo ahorrar Me lo puedo ahorrar diciéndole que el origen y esta línea sean coincidentes De esta manera, pues ya tenemos lo que son esos 3 milímetros de altura Que era lo que decíamos, que yo quería que esto quedara a la altura de esta figura Bueno, ya que tengo esto, vamos a dar algunas otras cotas Vamos a decirle que esta distancia de aquí Al seleccionar una línea inclinada puedo poner lo que es la cota lineal O la cota en Y, la altura, o la cota en X Voy a poner ahorita lo que es la cota en X Y esto va a ser con un valor de 30 Y vamos a darle ahora la cota pero en Y Para que esto sea una altura de 6 milímetros De una vez algo que podría hacer es agregar un redondeo aquí Entonces, pues bueno, vamos a agregarlo Tengo esta herramienta que se llama redondeo de croquis Que me permite darle un valor Que sería de 5 milímetros de radio Y ya nomás seleccionar la esquina Que va a ser esta de aquí Le damos a aceptar y ya quedó Entonces ya que tengo esto Ya nomás voy a extruir lo que es la operación Una profundidad de 3 milímetros Pero hacia el otro lado para que se pueda combinar con este Aquí tengo la opción de fusionar resultado Entonces lo que voy a hacer es que Este resultante se va a combinar con el gancho Y se va a combinar con el gancho del cable Y con el gancho para el vid Le voy a dar a aceptar Y ya con eso tenemos lo que es Digamos la figura principal ¡Gracias! ¡Gracias!